X-H-I-O Roblán o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en una edición más desde cero. En esta ocasión pues estamos aquí saludando Michelle. Buenas tardes. Hola Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan este jueves tan frillito todavía porque todavía hace un poquito de frío en la sombrita. Está muriendo de frío. Yo sí Gerardo. Yo muero de frío. Si te digo un secreto que ya no va a ser secreto que no nos oiga nadie. A ver cuéntanos. Me estaba bañando hoy en mi casa a las seis quince de la mañana con agua fría. No. Y sentí que estaba así un poquito como más fría de la cuenta y dije bueno ya cuando vi eran cuatro grados. No, 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 no. Y yo dije bueno. Yo no, no, yo mejor no me baño. Con agua fría yo no me baño. No, bueno, pero sí, sí bajó un poquito más la temperatura de como estamos acostumbrados aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Muy frío, muy frío el asunto. Pero bueno, yo soy del team frío. Prefiero mil veces el frío al calor. Sí. El frío te tapas, te pones ropa abrigadora, te tomas un café o diría mi abuela, te pones a hacer qué hacer y se te quita el frío y el calor, el calor no se quita con nada. A mí me encanta más esta temporada también. El frío. Disfruto más el frío. Pero bueno, si alguien me ha dicho que estoy medio loco, pero bueno, a lo mejor nada más tantito les digo. Aquí andamos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a presentar un programa muy interesante sobre la discapacidad. Platícanos, coméntanos algo, Michelle, al respecto. Bueno, platicarles que el día 4 de enero se celebró el Día Internacional del Braille. Como saben, este es el lenguaje a través del cual las personas con discapacidad visual tienen la capacidad de educarse, de aprender, etcétera. Entonces, con ese motivo vamos a tener hoy, vamos a hablar hoy de lo que es el sistema Braille y también vamos a tener de invitada nuestra querida Marianita que ya viene llegando y vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida, Marianita, bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora sí llegamos a tiempo. Ahora nos estresaron con el tráfico como la otra vez. Entonces, para que Marianita se instale, respire un poco, vamos a ver un pequeño videíto que preparamos sobre Luis Braille. Vamos a verlo, por favor. Adelante, Israel, por favor. Luis Braille nació en Francia en 1809 y falleció en París en 1852. Fue educador e inventor del sistema de lectoescritura táctil para personas ciegas que lleva su nombre. A los tres años de edad sufrió un accidente y se dañó uno de los ojos con el punzón que utilizaba para perforar el cuero en el taller familiar. Tiempo después, ese ojo enfermó, se infectó y la infección se le pasó al otro ojo, de modo que Luis Braille perdió la vista totalmente a los cinco años. Braille asistió durante años a la escuela de su localidad natal, donde demostró ser uno de los alumnos más aventajados. Cuando cumplió diez años, obtuvo una beca para estudiar en el Real Instituto para la Juventud Ciega de Francia, una de las primeras escuelas especializadas en este campo en todo el mundo, donde la mayor parte de la instrucción se impartía de forma oral. Enfermó de tuberculosis y murió a los cuarenta y tres años de edad, con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desaparecería con él. La gran aportación de Luis Braille a la educación y a la calidad de vida de la población ciega fue finalmente reconocida en su país en 1952, cuando se cumpliría el centenario de su muerte. Fue trasladado al Panteón de París, donde puede visitarse su tumba, y hay una pantalla interactiva con información en todos los idiomas sobre su biografía. La dimensión y la aportación de Braille. No sabía, fíjate, yo no sabía por qué es el sistema Braille. Diario se aprende algo nuevo y estoy aprendiéndolo ahorita. Así es, y bueno, para entrar ya en materia, voy a darles algunas pequeñas cifras para que entendamos en dónde estamos posicionados actualmente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad visual, lo que hace esto que tengan mayor probabilidad de vivir en pobreza, peor salud o acceso a la salud, y que se encuentren desfavorecidos para acceder a la educación y al empleo, ¿no? Cosas que vamos a hablar ahorita con Marianita, que le damos la bienvenida. Mariana, gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa desde cero. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la confianza que me dan el día de hoy al estar aquí con ustedes. Antes de iniciar me gustaría resaltar algo. No es corrección, pero creo que es parte de la inclusión y para dar a conocer esta cultura. Dijiste ahorita una palabra muy importante y ni te diste cuenta, te lo aseguro, porque la decimos tan habitual y tan cómodos, porque ya la hemos dicho tantas veces que se ha convertido en un, ¿y cómo es la frase? Una mentira cuando se dice muchas veces. Se vuelve verdad. Se vuelve verdad. Entonces, si regresas un poquito a lo que leíste, lee la parte, por favor, en donde da los… Y lo saqué de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo sufren… Sí, ¿qué dijiste? Personas en el mundo. ¿Después? ¿Sufren? Ahí está. ¿Sufren? ¿Sufren? ¿Por qué sufren? Ok, ok, ok. O sea, ¿quién dice que nosotros sufrimos todo el día o andamos llorando, lagrimitas o qué rollo? O sea, es parte de la percepción que tenemos. O sea, y si no dice, sufren, dice, padecen. Ok. O sea, se han fijado en esa palabra también. Sí. La victimización, comenta. La re-victimización que le llaman, ¿verdad? Se victimiza a la gente que tiene capacidades diferentes, como le podríamos llamar, sí. O sea, en realidad digo, ¿quién sufre? Digo, no es algo bonito, si me hubieran dado el equipo, también se agarró la discapacidad. A nadie lo hubiera, a nadie lo hubiera agarrado definitivamente. Pero esa parte, como de todavía tener esa conmiseración, esa victimización, creo que lo tenemos que transformar, por la palabra, viven con discapacidad. Porque viven, pues lo dejas como en el marco amplio de decir, bueno, pues tú lo vives con felicidad, con tristeza, con coraje, con lo que quieras. Tú lo decides. Pero tú lo vives. Así es. Así es. No te lo están inculcando a que lo padeces ni a que lo sufres. Excelente. Entonces, eso es algo que lo decimos tanto que no nos damos cuenta. Que no nos damos cuenta, tienes toda la razón, Marianita. Y fíjate, Mariana, empieza a darnos la primera lección del día de hoy. La primera lección del día de hoy, efectivamente. Y lo que comenta además, Michelle, la fuente es la Organización Mundial de la Salud, nada más y nada menos. Si así están por allá, pues cómo estaremos en otros instancias. Imagínense nada más. Incluso con esto de sufrir antes de empezar en materia, no sé si se acuerdan antes cómo terminaban todas las novelas. ¿Qué le pasaba al malo o a la mala de la historia? Se moría. No, eso no, eso sí le iba bien. No, creo que no. O quedaba, bueno, sí, sufrí algún accidente y. Le daba discapacidad. Sí, claro. O sea, o quedaba ciego, quedaba sin caminar, o quedaba sordita al mundo, ¿qué decía? Pobrecita. No, al contrario. Se lo buscó. Se lo merece, maldita, me quitó al viejo. O sea, entonces, ¿por qué tenemos que regresar al castigo? ¿Por qué la discapacidad tiene que ser un castigo, un dolor, un sufrimiento, un calvario? Digo, al fin de cuentas, ¿es lo que nos tocó? ¿Cómo viven, Mariana? El caso tuyo, con otra gente, con otras personas en la comunidad. ¿Cómo viven? ¿Cómo es un día para ti y para otras personas que conozcas dentro de tu ámbito más allegado que tienen la situación visual? ¿La discapacidad visual? ¿La discapacidad visual? ¿Cómo viven, no sé, descalzo y pateas algo? Y así, hijo de la, pues ni modo, o sea, ya te enojaste. ¿Y qué le vamos a hacer? Fíjate lo importante de lo que acabas de decir ahorita, y lo aterrizo a las mujeres con cáncer, que es en lo que yo viví, ¿Cómo la capacidad que tú tengas de vivir tu enfermedad o tu discapacidad, no? Al final de cuentas es cómo quieres vivirla. Si quieres vivirla renegando todo el tiempo y frustrándote todo el tiempo, o quieres vivirla de la mejor manera, ¿no? Con optimismo, o con días malos, con días buenos, pero sin revictimizarte. Guau, me acabas de dar una zangoloteada bien sabrosa ahorita, Marianita, muchas gracias. Y aquí se trata de vivir porque de repente me dicen, ay, ¿para qué me quejo? Digo, ay, se siente bien a gusto quejarse. Claro. O sea, también es válido el quejarte, claro, tampoco no de todos los días ni todo el tiempo, porque también uno pues se enfada, pero sí de repente el de decir, ¿sabes qué? No me gusta, me molesta aquí, bla, bla, bla. Creo que es parte también del autoaprendizaje y de entender qué te gusta y qué no te gusta. ¿Qué quieres o qué no quieres en tu vida, no? Sí. También, esa parte es muy importante. Sí. Muy bien, Marianita. Pues vamos entrando en materia. Muy bien. A ver, Mariana, ¿cómo estamos a nivel Estado, a nivel México, a nivel mundo? No sé por dónde quieras empezar. De acuerdo a esto que se escucha muy bonito, del derecho de las personas con discapacidad y de esta convención que se hizo y de, por aquí está el, ay, dónde, déjame ver, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué sí está bien bonito en el papel? ¿Qué se aplica? ¿Qué no se aplica? Porque yo lo leí y está muy bonito en el papel, pero que tú nos platiques si realmente se vive estos derechos tal cual como se plasma en el escrito. Pues sí. La convención definitivamente es nuestra Biblia. Está hermosa. O sea, está súper bien hecha. Es nuestro todo, es la que nos rige. México en los tres niveles hace falta. Hace falta pulir. Definitivamente ha habido grandes avances. Y algo interesante que hay que mencionar es que México fue el promotor de la convención a nivel internacional. Ok. Y es de los que más la viola, curiosamente. La que menos la cumple. Sí. Entonces, creo que sí estamos siendo un poco incongruentes en esta parte, pero definitivamente estamos dando pasos enormes. Pasos enormes. Pasos enormes en qué sentido? De que en realidad el movimiento de las personas con discapacidad yo creo que tienen de los años 60, 70 para acá. Ok. Poco hasta cierto punto. Así es. Si vemos los siglos de atraso que tenemos, ¿no? Imagínense haber nacido, por ejemplo, en la Santa Inquisición, una persona con esquizofrenia, pues vamos a la hoguera. O sea, era una bruja maldita. O estaban poseídos, ¿no? Así es. O alguien en silla de ruedas, pero no servía para nada. Era una persona inservible. Entonces, creo que si vemos todos los siglos de atraso que hemos tenido como humanidad, en realidad lo que tenemos de avance es muy poquito. Es muy poquito. Y México está haciendo su mayor lucha. Y definitivamente quien está haciendo casi todos los cambios es el sector social. Ah, esa era mi segunda pregunta, Marianita. Yo sé que tú representas a una asociación civil que se llama Bastones Blancos, si no es Bastón Blanco Jalisco. Y desde tu trinchera, desde esta parte de la sociedad que bien lo mencionas, es quien ha sido gestora de estos cambios o quien ha propuesto o promovido estos cambios que se han visto de manera más real y tan más tangible. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para llevar a cabo esta parte de que sí se cumplan sus derechos o de que sí se hagan valer sus derechos que, como tú decías, están muy bonitos en el papel? No sé. Híjole, pues hemos hecho de todo. Pero ahorita lo que nos hemos basado mucho es en el Poder Judicial. Ok. En verdad, el derecho al acceso a la justicia ha sido ahorita nuestro máximo. Tanto así que me da mucho gusto dar a conocer que se metió una denuncia del Poder Judicial al Congreso, una omisión legislativa, y el Tribunal de Jalisco les dio el fallo a las personas con discapacidad en materia electoral. Entonces, ¿esto qué significa? Que para la siguiente jornada, sí o sí, vamos a tener regidores y diputados con discapacidad en Jalisco, y ahorita acaba de empezar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a promover esta consulta para posteriormente sacar alineamientos. Lo ideal es que se haga la reforma al Código de Jalisco y el Congreso está obligado. Probablemente es que son peras o son manzanas, pues el IEPC está haciendo su mayor esfuerzo para trabajar en conjunto con las personas con discapacidad y sacar los alineamientos ad hoc. Incluso tuvimos el otro día una charla muy interesante con la consejera Izoab, me parece que se llaman, ahorita su nombre. ¿Por qué? Porque la consulta que quieren hacer ellos por todo el estado, el cual va a ser tanto presencial como en línea, incluso si gustan les paso la información para que la suban a las redes. Ok, para luego subirla, claro que sí. Y que quienes nos estén escuchando acudan por cualquiera de los dos ámbitos, querían también que en estas consultas participaran la familia. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, primero… Que nos platicaras en qué consiste, ¿verdad? Para que… Es una consulta en materia electoral para personas con discapacidad, en el cual te da una pregunta que si estás de acuerdo en el que haya diputados, que haya regidores, como todo un contenido electoral. Entonces la consulta en la convención que viene en el artículo 29, dice que la consulta debe ser activa, directa y efectiva hacia las personas con discapacidad. Entonces, ¿aquí ustedes qué opinarían si también incluimos a la familia? Una pregunta, Mariana. ¿Cuánta gente con discapacidad hay en Jalisco o en la zona metropolitana de Guadalajara? En Jalisco somos 1.2 millones. Ajá, 1.200.000. Ajá. Sí. ¿Y en zona metropolitana de Guadalajara? Pues yo le calculo que seremos unos 7, 8 a lo mejor. 800.000 personas, aproximadamente. Ahora, nos preguntas, ¿qué se opina? Pues de entrada creo yo que es un gran avance lo que han estado logrando ustedes en ese sentido. El asunto es que lo apliquen y que se haga una concientización realmente con las instancias que siguen. En este caso sería el Congreso del Estado y sería, pues es ahí donde se tendría que trabajar y se tendría que trabajar fuerte para que pudieran ustedes concretar esa situación. Otra duda que ahorita de lo que estabas comentando es también la situación de, ¿habría también para el momento de que ustedes voten un sistema braille también? Para que puedan ahí definir candidatos de acuerdo a lo que ustedes escuchen y todo en este caso. ¿Habría un sistema braille en el momento de que…? Ya lo hay. ¿Ya lo hay en las casillas? Sí, ya lo hay. Cuando tú vas a una casilla y tienes discapacidad visual, las personas que están ahí tienen la obligación de ofrecerte una plantilla braille. En esa plantilla braille es, digamos que es un, es como la boleta en plástico y donde debes de estar cada partido tiene una casilla. Está hueca. Está hueca. Entonces, lo que tú haces, pues es en el medio, le marcas. Ah, ok, ok. Queda como casillita y tú le marcas con la plantilla. ¿Cuántas elecciones hace de esto que tiene? Dos. Dos elecciones, es muy reciente. ¿Qué fue del 2018? Sí. ¿2018 y el 21? Así es. Y para el 24, lógico, es un avance en ese sentido. Y la idea es que para estas próximas elecciones ya haya candidatos con discapacidad. Es lo que se pretende con esta consulta, entiendo. Nada más que, como les comentaba, la cosa, por ejemplo, es que hay que saber qué es una política pública a personas con discapacidad. Porque, como les comentaba, querían incluir la opinión de la familia. ¿De la familia de la persona discapacitada? De la discapacidad, así es. Ok. Entonces, aquí la cuestión es, uno, ¿quiénes pueden votar? Los mayores. Mayores de 18 años. ¿Quiénes son los que tienen 18 años? Porque tienen capacidad jurídica. Entonces, si tienen capacidad jurídica, son ciudadanos y tienen capacidad de decisión, ¿qué te tiene que estar opinando tu mamá o tu papá? Con tal respeto al mundo que me deben todos los padres y madres. Ya te entendí. Pero no deben por qué estar opinando en cuestiones directas que nos afectan. O sea que para poder, así lo entiendo, para poder participar en la consulta, tú tendrías que ir con tu mamá, por ejemplo. Eh, no. O como. Ahí te va, por ejemplo. Si hubo una persona, por ejemplo, con parálisis cerebral. Ajá. Entonces, la persona, digamos, que tal vez por su propia cuestión de la motriz, no puede articular palabras. Ok. Es diferente que yo te diga, eh, oye Michelle, ¿qué quieres desayunar? ¿Tú qué me dirías? Pues lo que quiero desayunar. ¿Y qué quieres desayunar? Huevos. Huevos. A la mexicana. Es diferente que nada más lleguen mesera y digan, oiga, pues Michelle quiere desayunar hot cakes. Y tú, no, yo quiero huevos. No, Michelle, es que tienes que desayunar hot cakes. No, yo quiero huevos. Que no, que hot cakes. Y te aguantas. Esa es la parte que muchas veces hace la familia. Opinar y decidir por la persona con discapacidad. Entonces, aquí lo que estamos buscando es el empoderamiento, la autonomía, la independencia. Que si tú no puedes también manifestar en ese momento tu voluntad por X o Y situación, que tu familia, tu esposo, tu acompañante, solamente sea quien manifieste tu voluntad. No quien se firma. No que decida por ti. Ajá. Sería como un proteccionismo exacerbado, un proteccionismo que les están tratando de aplicar. Bendito Dios, no. Queremos que así no sea. Esa la ganamos y la verdad ya eliminaron esa parte. Fue un éxito rotundo, la verdad. Y es un paso enorme, ¿eh? Porque para todas las personas con discapacidad, personas con discapacidad y sus familias. Y yo, ¿y por qué la familia? O sea, que acaso no sé a quienes gusta, bueno, no voy a decir nombres de diputados para no decir susceptibilidades, pero que acaso la mamá de algún diputado está al oído diciéndole que no haga en el Congreso o en Cabildo, en un regidor. Entonces, quiero pensar que lo que se busca es la independencia de estas personas con discapacidad, que se les reconozca su independencia a pesar de la discapacidad. Que eso entendamos tanto como sociedad, como como Estado, como familia, como sociedad en general. Como todos. Igualdad de circunstancias nada más. Sí, que cada quien decide. O sea, si te quieres tatuar, pues tienes 18 años, tatúate. ¿Qué le vamos a hacer? Que es tu gusto. Interesante, interesante la... ¿Y cómo se logra eso, Marianita? Mucha guerra. Muy bien. Tío, porque está igual, bien padre decirlo, pero llevarlo a cabo es complicado hasta para la familia. Yo me imagino que una mamá con una hija o un hijo con discapacidad, lo primero que hace es tratar de sobreprotegerlo, ¿no? En vez de darle las herramientas necesarias para que aprenda a vivir con su discapacidad. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer o cómo pudiéramos cambiarnos ese chip, Marianita, de no ser víctimas y de mejor reforzar esta parte de la independencia desde niños? Pues es que las personas con discapacidad en realidad no son escuchadas. El otro día me habló un chavo de un municipio del interior, tiene ya más de 30 años, él trabaja, ¿saben qué hace la mamá? Le quita las tarjetas para ella gastar el dinero. Pero él fue más inteligente y fue al banco sin que se diera cuenta la mamá y bajó la aplicación. Entonces dice, pues es que mi mamá quiere gastar y yo se la bloqueo. Ya no la dejo. No, la dejo. Pero es la cuestión, o sea, dice que vive una violencia tremenda, una cuestión física, emocional, porque él tiene una discapacidad motriz que sí requiere un alto nivel de apoyo. Entonces, por ese nivel de apoyo, los papás quieren gobernarlo. Y él dice, pues no, o sea, aunque me tengan que ayudar en un 80% tal vez de mis actividades, yo decido por mí, por mi vida. No se ha entendido todavía esa parte. Interesante. Perdón, ibas a comentar algo. Es que nos tienen una pregunta de las personas que nos están escuchando. Adelante. Soreina, dice, Fran, ¿qué? Ay, está medio raro el link que tiene, entonces le voy a decir Soreina. Dice, también es necesario reforzar la ley general de inclusión. Tiene algunas fallas. ¿Qué nos puedes platicar sobre lo de los baños públicos y la vivienda? No sé si sepas del tema. Los baños públicos ahorita, no sé si eso es a lo que te refieres, que se está buscando, por ejemplo, que tenga cambiadores para adultos accesibles. ¿Por qué? Porque los bebés, pues como quiera, uno lo pone donde caiga el bebé y quien lo ve encueradito, pues no le da pendiente, ¿no? Pero imagínate una persona, una adulta de 40 años, que le tengas que poner una toalla en el piso y que le tengas que quitar la ropa para cambiarlo. Ah, ok. O sea, no sé si a eso te refieras. No sé si nos puedo. Porque son de baños públicos, pero sí, ahorita se extrae como con ese tema. ¿Y cuál era lo otro? Sí, o sea, dice que desde su punto de vista, en la Ley General de Inclusión, hay algunas fallas en cuanto a los baños públicos y la vivienda. No sé a qué se refiera. Sí, es que ocuparía ser un poquito más específica para saber exactamente hacia dónde quiere ir con la pregunta. Ok, pues a ver si nos puede especificar un poquito más a qué se refiere o qué es lo que quiere saber al respecto de esto. ¿Ibas a comentar algo, Gerardo? Sí, me llamó la atención lo que comenta Mariana en torno a la independencia de las personas con discapacidad, el ejemplo concreto que ponía del joven. Y iba a preguntar, de esas aproximadamente 800 mil personas con discapacidad en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué rango de edad tiene? Aproximadamente más o menos. ¿Tendrías el dato, Mariana? Es que la discapacidad se cuenta de los 5 a los 64 años. Ya pasando a los 65, ya se entra en adulto mayor. Porque casi todos los adultos mayores tienen alguna discapacidad. Entonces ya se pasa. Pero más o menos, ¿sabes cuántos, no sé, de 18 a 20? No, ese dato no. No, no, no. No, tan específico no. Pero hay una gran cantidad de gente joven, así como tú. Sí, chamacones. Bien chamacones. Jovenazos, jovenazos. Sí, 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 polluelillos. Sí, sí. Lo que más destaco de esta entrevista, ya te habíamos entrevistado en alguna ocasión también en esta misma cabina, es tu manera de ser, tu manera de echar hacia adelante las cosas, tu manera de decir, no me discriminen, soy igual que todos, tengo alguna situación, pero la enfrentas. O sea, eres una mujer sumamente valiente y eres una mujer muy echada para adelante. En este sentido, pues, ¿cómo es en el resto de la población? O sea, este tipo de actividades o de plano, pues, no sé, uno se imaginaría que cuando hay alguna discapacidad la gente como que se deprime o algo cuando no tienen alguna situación que hacer, ¿no? Pues es que regresamos al tema. Cada quien tiene el derecho de vivir como se le plazca. Sí. Pero un día me acuerdo, no me acuerdo en donde lo leí, pero me fue hace mucho cuando estaba en la universidad y decía que en realidad el índice o la tasa de... Ay, se me fue la palabra. De suicidios en personas con discapacidad es casi nula. Ok. No hay. Sí hay, pero es prácticamente mínima. O sea, no creo ni que abarquemos ni al 5%, o sea, muy chiquitita. Recuérdanos que, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Estuviste en la universidad, ¿qué carrera estudiaste? ¿Qué has realizado? Platícanos de Mariana en este momento, por favor. Bueno, pues, yo perdí la vista y sigo sin encontrarla. Si la ven, me la reportan, por favor. ¿Verdad? Ahí vamos a llamar, ¿qué decían antes? Llama a Locatel, ¿verdad? Sí, no, la perdí a los 15 años por un tumbo en el cerebro. Eso oprimió el nervio óptico y, pues, ya no pasó al cerebro la señal. Entonces, yo estaba estudiando la prepa. Ni siquiera terminé el primer semestre. Me tuve que salir. Perdí 2 años en mi recuperación, en un montón de cosas. Retomó la prepa a los 17. Me gradué a los 20. Entro al ITESO a estudiar psicología. Duré ahí 5 años. Entro a trabajar. La verdad, fue un trabajo muy bendecido. Es un trabajo que hasta la actualidad sigo en el que estoy enamorada de mi trabajo. Porque puedo apoyar a muchas personas. Yo solamente me dedico a gestionar, impulsar y todo. Pero hemos tenido resultados muy buenos. Y la verdad es que me encanta. Académicamente, también tengo una maestría en Derecho Electoral. Un doctorado en Políticas Públicas. Y ahorita me metí y estoy en el segundo semestre de problemas de aprendizajes en otra maestría. O sea, nada más. Por lo pronto. Por lo pronto. Sí, no, no. Y ya ahorita después de eso dije que voy a tomar un break. Porque no, ya dije tanto estudiar. No, ya tampoco. Y esta parte de estudiar, Mariana. Tú tuviste la oportunidad de estar en una escuela privada. ¿La escuela pública tiene o puede ofrecer la posibilidad a una persona, a un chico con discapacidad? O sea, en este caso hablando de la visión visual, para estudiar la prepa, para estudiar una carrera. Que la otorgue el Estado, ¿no? No, no. El Estado. Así es. Yo creo que sí. Pero se requiere de voluntad. Pero actualmente no existe, entonces. No, sí hay. O sea, se han dado esfuerzos, pero desgraciadamente vuelvo al tema. Se requiere de voluntad. Y es una voluntad individual. ¿A qué me refiero? Como universidad puedes tener tus propias políticas, tal vez de inclusión. Pero qué tal si Michelle es maestra. Y ella no le late y le da flojera y no quiere. O X o YZ. Pues ahí ya va a haber un corto. Sí. O sea, entonces definitivamente se tiene que hacer un trabajo de concientización y empatía general de la persona con discapacidad y todo su círculo alrededor. Ok. Te pregunto porque, por ejemplo, yo soy egresada de la Univa y en la Univa hay cabinas especiales para trabajar con personas con discapacidad visual. Hay impresoras en que te imprimen en braille. Puedes escanear, escaneas, es un sistema muy padre porque escaneas el libro y te lo va leyendo. O en su efecto tú puedes, a través de la auxiliar de la biblioteca, decirle, bueno, a mí me interesa esta parte y te lo pueden imprimir en braille. Pero al final de cuentas es acceso para personas de un grupo muy reducido. ¿Qué esfuerzos o qué se tendría que hacer desde la parte social como asociación civil o como personas de la sociedad en general para que esto sea, que llegue al grueso de la población? Y que un alumno que no tenga la posibilidad de estudiar en una escuela privada pueda tener el acceso a las mismas cosas en una escuela pública, por ejemplo. Es una pregunta muy compleja, con muchas vertientes. Pues agarra la que más cómoda se te haga. Sí, entonces, por ejemplo, ¿Esto sí es mi celular? Es el mío, no te preocupes. Ah, dije, yo según lo puse, sí. Suena igual, no, es el mío aquí. Este, por ejemplo, el cuello de botella, por llamarlo así, donde desertan las personas con discapacidad es en secundaria. Casi todas salen en secundaria. ¿Por qué? Bien, recordemos que venimos de un sistema educativo dicotómico, es decir, con discapacidad y sin discapacidad. Las escuelas especiales, por supuesto que fueron un adelanto y un avance impresionante, o sea, porque quienes eran segregados tenían un lugar a donde ir a estudiar, ¿sí? Entonces, en su momento, y todavía para muchos niños con discapacidades, en verdad es buenísima, o sea, porque en verdad requieren un apoyo muy específico en su educación. Pues si estamos hablando de una persona ciega, de una persona con discapacidad motriz, de otras discapacidades, deben de ser insertados en una escuela regular. Sí o sí, no hay otra. Y esa es la parte que ahorita no se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por facilidad de los maestros que no le quieren echar más ganas, que no quieren tal vez dar más tiempo sin dinero, o que no tienen los conocimientos, que no sé, por X cosa, pues ¿qué es lo más fácil que le dicen a los papás? Aquí no lo puedo tener. Llévalo a una escuela de educación. Entonces, te vas y si comparamos la educación de una escuela especial, de una regular, en niveles mucho más bajo. Entonces, el ambiente en una escuela de educación especial es muy controlado. Y de repente lo sacas de su zona de confort y lo llevas a una secundaria con chiquillos, donde es un lugar salvaje. O sea, ¿salvaje en qué sentido? De que ya lo estás sacando de su zona. Fíjate que yo, ahorita que platicas esa parte, yo soy egresada a la técnica 4, y yo platicaba en el turno de la tarde, me platicaba ella porque vamos a estar trabajando por ahí con ellos, con lo del colectivo, y me decía algo, ellos tienen un alumno con discapacidad emotriz, tiene un poco de retraso, no recuerdo bien el tipo de discapacidad que tiene, pero ese niño no se mueve por sí solo, hay que trasladarlo en una silla de ruedas, y de igual manera usa pañal, ¿no? Entonces, la mamá llegó a esa secundaria en el turno de la tarde, y es algo que sí hay que reconocer y que sí quiero resaltar. Y fue una cuestión de voluntades. La coordinadora y el director del turno de la tarde le dieron la oportunidad a este chico de estudiar en la tarde, y se juntaron todos los maestros que trabajaban en la tarde para aplicarles la situación que iban a tener un alumno con estas características, y está por salir de la secundaria. Entonces, qué maravilla, pero volvemos a lo mismo, es una cuestión de voluntades. La señora había estado picando piedra en un montón de escuelas donde le rechazaban a su niño por su condición, y al final de cuentas encontró esta secundaria en la que le dieron la oportunidad de estudiar, y como tú dices, está en una secundaria salvaje, pudiéramos decirlo así, ¿no? Pero platicaba que se generó una sinergia tan bonita que hasta los mismos compañeros, oye, yo te llevo, oye, necesitas algo, estoy aquí para apoyarte, ¿no? Entonces, qué bonito que todos tuviéramos la capacidad de abrirnos a darle la oportunidad a todas las personas, ¿no? Y que nos demos a la tarea de informarnos y de capacitarnos, y de ser capaces de darle oportunidad a todas las personas de acceso a la educación, algo tan importante para la independencia que estábamos hablando en este momento, ¿no? Como comentaba yo hace un momento, y lo he platicado en algunos otros temas de los que hemos abordado en esta cabina, pues lo más desafortunado es que falta mucha información, a lo mejor para sensibilizar a la gente, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Mariana? Hace falta mucha. Concientizar, sensibilizar e informar. Porque son cosas diferentes. Entonces, sí hace falta, pero creo que esta parte de sacarlos, oye, tal vez voy a hacer un ejemplo medio brusco, pero yo desde que la vi, dije, no manches, no sé por qué me suena muy conocida. ¿Ya vieron la película de Merlina? Sí, la serie. Sí, la serie, perdón. ¿Qué tal? De repente yo cuando la vi, dije, no manchen, es nuestra vida. O sea, dije, los escudos. El bullying, ¿no? Sí, en la escuela. O sea, dije, los colmillos, los escamas, dije, sí, los ciegos, los sordos, o sea, todos agrupados. Y dije, pues, ¿qué me están contando? Nada que yo no sepa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todavía seguimos sin mezclarnos. Los excluidos contra los normis. Entonces, dije, oh, Dios mío, es cierto. Cierto, cierto, cierto. Nos hace falta. Marianita, ahorita que estabas platicando eso de concientizar, de informar, de capacitar y demás, sé que junto con Incabimex hay algunos talleres, y junto con Papalot. ¿Qué nos puedes platicar de estos talleres que se vienen? ¿Cómo, de qué se tratan y demás para que quien quiera participar, pues vaya teniéndolo en el radar y vaya haciendo espacio en su agenda? El objetivo es llegar a todas las personas sin discapacidad. Porque todos, para empezar, traemos el boleto, ¿eh? Todos, incluida yo, ¿no? Porque tenga ya una, crean que no puede adquirir otra. Porque hay gente, ya cubrí mi cuota, ¿verdad? Pero no, aquí la vida es media traicionera y todos traemos. Y en esta parte, lo interesante, como bien lo dijiste, es conocer qué es la discapacidad y quitarnos este miedo, ¿no? De que me va a contagiar o, mira, al chiquillo se le está cayendo la baba o, ay, no sé, tantos prejuicios que tenemos que son flojos o que son unos ángeles. Ay, yo conozco a personas que, es más, creo que no tengo el número exacto, pero ténganlo por seguro que hay personas con discapacidad en Puente Grande. ¿Por qué? Porque son personas y cometieron delitos y los que echaron y están ahí. Entonces, creo que entender esa parte de la humanidad y entender que todos necesitamos, a fin de cuentas, de todos, o que alguno de nosotros va al pozo del agua por nuestra agua, pues alguien nos la trae, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, es una cadena y no nos podemos afar de ella. Entonces, son unos talleres que van enfocados a personas sin discapacidad. ¿En dónde se van a abordar temas como inclusión, me imagino? Terminología. Terminología, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que es incorrecto decir discapacitado, es incorrecto decir capacidades diferentes, capacidades especiales, terminología. Ok, perfecto. Y abordando cada una de las discapacidades desde la vivencia. ¿En qué sentido? Se tienen que hacer actividades vivenciales con mucho respeto, pero yo sí les digo, ver, ¿cómo describirían el no ver? Por ejemplo, Gerardo. ¿Cómo describirían? El no ver. Híjole, que, pues, pregunta muy compleja. Bueno, para empezar, la gente que nos escucha, yo padezco de la vista, tengo astigmatismo homeopático. Y dijiste, padezco, ¿te fijaste? Otra vez lo mismo de hace rato. Es que se la pasa llorando yo. Entonces, es una pregunta difícil, Mariana, porque no tengo la menor idea, en verdad, no sabría qué responderte a esa pregunta que haces tú. Michelle. Para mí sería ver las cosas de otra manera. Bueno, me explico. Y lo vi ahora que estaba viendo con lo del braille, que decían que había que ejercitar hasta los músculos de las manos y tener, aprender o tener habilidades diferentes para poder ver con tus manos. Para mí sería eso, ver de otra manera o con otra. No sé si, ajá, no sé si me doy a entender. Ver la vida desde otra perspectiva, pudiera ser. Se los voy a simplificar más y es una respuesta boba. No ver es no ver. O sea, no ver es no ver. O sea, no hay como que una definición correcta. No ver es no ver. O sea, entonces no tiene ningún sentido, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que ya se hace? Es importante o necesario, a mi punto de vista, el generar dinámicas vivenciales en donde las personas experimenten verdaderamente que es el no ver. Ya, ya te entendí. Sí, porque no hay otra forma de explicártelo. Más que vivirlo, vaya al final de cuentas. Ponerte unos minutos en los zapatos del otro, así no ver es no ver. O sea, aunque suene como ilógico, pero no hay otra definición. Está igual como, ¿qué es la salud? ¿Ausencia de enfermedad? ¿Y qué es la enfermedad? Ausencia de salud. O sea, regresamos a lo mismo. No, entonces el chiste es hacer actividades vivenciales informativas en donde lo vean, no desde la parte, ¡ay, no manches, qué feo es no ver! No, 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 no. O sea, agarren el hilo. Ok. Vámonos, derecho y no ver, pues ya te tocó y simplemente adáptate. Ya nos puntualizaron lo de la pregunta. Dice que en lo de la ley está la polémica en que una persona, por ejemplo, dice, se refiere a que el baño tiene que ser exclusivo, ya que ponen cubículos de baños para damas o para caballeros, pero muchas veces cuando las personas van acompañadas puede ir la esposa con el esposo y requiere entrar, pues, al baño de las mujeres, pero él es hombre. En ese sentido es, dice que cómo se puede separar eso o cómo debiera de ser o cómo debiera de ponerse en el caso de los baños que estábamos hablando hace un momento. Sí, mira, por ejemplo, si es una persona con independencia, por ejemplo, en mi caso, pues a mí simplemente me dejan en la entrada del baño y yo me meto sola. Por lógica encuentras dónde está todo y en el caso de que no, siempre hay un tercero que te dice, ay, te ayudo, pues sí, claro, y te dejan ya la puerta. Pero en cuanto a la ley, ¿qué? Es que la ley no le he visto que diga que tienen que ser baños exclusivos. Yo creo, lo que sí dice es que tiene que haber exclusivos y no sé si se han dado cuenta que es el baño último, que es el de silla de ruedas. Y eso sí se refiere porque hay que hacer una diferenciación entre exclusivo y preferente. ¿A qué me refiero? Un baño exclusivo es igual que un estacionamiento en la calle. Es exclusivo, no se debería de utilizar por nadie el más. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento va a llegar alguien que lo requiera. Ok. Ay, hay cinco minutos, cinco minutos. Y en esos cinco minutos llegó alguien con discapacidad y no lo pudo usar. El baño, ay, ya hay cinco minutos. Ajá, y llega una persona y no lo puede utilizar. Es exclusivo. Y preferente se refiere a los, por ejemplo, los asientos amarillos de los camiones. Ajá. Son preferentes. ¿Qué quiere decir? Que si no viene ninguna persona con discapacidad. Los puede usar. Los puedes usar. Pero en el momento que aparezca una persona con discapacidad. Hay que cederle el lugar. Así es. Fíjate que en ocasiones abordo yo los camiones, ahorita con lo que estás comentando, y a veces es desesperante porque efectivamente los camiones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con asientos amarillos pues son para personas que suben desde ancianos, señoras embarazadas, gente con discapacidad, etc. Pero lo que me llama la atención luego, yo digo que es muy a la tapatía, es que los asientos permanecen en un largo trayecto vacío si la gente no se sienta. Y nunca se sube pues alguna persona que lo requiere en sí, pero la gente va parada y prefiere no utilizar esos asientos. Es algo muy común que me toca ver en el transporte urbano. Es que luego la gente le echa ojos feos. Los maltrata, ¿verdad? Así como el hijo de tu madre, levántate. Pero pues es preferente, o sea, si no viene nadie, pues úsalos, no pasa nada. Para eso son para sentarte. De ahí la terminología, para que se estén preparados con los talleres. Sí, que es diferente, es preferente y exclusivo. Perfecto. Llegaron llamadas, Michelle. Así es, Gerardo. A ver, vamos viendo. ¿Los pasas o los paso? Empieza, empieza. Dice José Luis Ramírez, saludos para el programa desde cero, saludos para el programa y a la invitada especial de hoy. Víctor Daniel Sánchez, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Joséfina Gutiérrez, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro, para Michelle y a todos en el estudio. Joel Dávila, saludos para el programa desde cero y un gran espacio que está teniendo, envío un gran saludo para la invitada. Sigue César Rosales, saludos para el programa, saludos desde la Ciudad de México. Fíjate que somos internacionales, ahorita van a saber por qué. Soreina precisa, ya precisaron aquí la pregunta. Mauro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Saludos. Saludos a Papalot, un interesante programa. Ves que somos internacionales. Sí, perfecto, saludos. Es la segunda o tercera ocasión. Que nos saludó, también de Colombia tenemos por ahí. De Colombia y de La Paz, la otra ocasión de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano de Latinoamérica, a Bolivia, saludos. Saludos, saludos. Y también en Facebook, saludos a Ruth Sánchez, saludos desde la Ciudad de México y felicitaciones por el programa. Y a Soreina por participar activamente en el programa con sus preguntas. Muchas, muchas gracias. Pues casi estamos cerrando. Ya faltan algunos minutos para concluir la hora en este programa. Y como siempre, cuando tenemos temas tan interesantes como los que estamos abordando contigo, Mariana, suelen quedarse algunas cosas, sí, suelen quedarse algunas cosas pendientes por ahí. ¿Alguna otra pregunta de tu parte, Michelle, para Mariana? Bueno, pues nada más, este, ¿cómo viviste? Digo, a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo viviste la parte del COVID? Porque fue algo de lo que yo estuve viendo en cuanto a los derechos. Hay, bueno, esta parte de la medicina. Hay una iniciativa de ley para incluir en las, en todas las medicinas el sistema braille. No sé qué sepas del tema, si lo ves viable, no lo ves viable, si crees que es necesario, no es necesario. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Medicina te refieres a las cajitas? A las cajitas, a todo lo que tenga que ver con medicamento. Se está buscando una iniciativa de ley, que ya se pasó al Senado, para que todas las cajas, todos los medicamentos estén rotulados también con el sistema braille. Pues es que sería excelente. O sea, porque, por ejemplo, yo duré dos años viviendo sola. Y la verdad, por ejemplo, cuando me enfermaba y ocupaba el medicamento y sacaba la caja y decía, ¡Oh, my God! ¿Y ahora cuál voy a agarrar? ¿Cuál es cuál? Sí, necesitaba definitivamente ir a comprar una nueva aún teniéndola. Ok. Sí, entonces, o un día no me acuerdo qué me iba a tomar, y yo muy confiada me tomé dos, y ya le dije, oye, le dije a mi hermana, ¿qué es? Y que me dijo que era, no me acuerdo, para el dolor que te, que te corolato, y me tomé. Que te corolaco, te tomaste dos. Así que, bueno, me voy a aliviar. Pero era para, no sé para qué la quería, que no era para el dolor. Dije, ¡Oh, Dios! Dije, ni modo. O sea, son cosas que pasan. O un día, por ejemplo, yo uso gotas para lubricarme los ojos. Y yo no sé por qué me equivoqué de gotas. Y de repente que me lo puse en el ojo, y ¡ay! Y voy corriendo en friega al baño, y le, y corrí a mi hermana, ¡ay, ¿qué tienes? Dije, ¡ay, me puse eso! Y se la aventé, y mi hermana que suelta la risa, y yo. ¿Qué te pusiste? Y me dijo que me puse para los hongos de las uñas. ¡No manches! Y decía, y se rió mi hermana, no por mi dolor, sino porque dice, jaja, dice, aquí dice un letrerote, y te invitas el contacto con los ojos, y te echándote la gota en el ojo. Bueno, pues esto es, entonces, estas son pequeñas, pequeños pasos, que yo creo que valdría la pena, sí. Grandes pasos. Pequeños grandes pasos, podríamos llamarle así, porque pudiera ser algo pequeño, pero que en realidad significaría mucho para las personas con discapacidad visual, ¿no? Y hay algunos medicamentos que ya lo traen, ¿eh? Me ha tocado. Lo único que yo sí les diría, es que el braille así, como que apenas lo alcanzan a poner, no está muy marcado. Ok. Entonces, sí sería importante que si lo van a poner, en verdad esté muy marcado. Ok. Que tenga muy bien plasmado el nombre. Interesante. Mira, antes de concluir ya el programa, Héctor Díaz, saludos para desde cero, muy agradable la entrevista y la cápsula informativa sobre el tema de hoy. Luis Rodríguez, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para Michelle y Gerardo, y a la invitada del día de hoy, les felicito mucho por tener entrevistas así, quisiera entender, sí. Francisco Santos, saludos a Mariana y a Michelle, felicidades. Gracias. Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por escucharnos, la verdad que nos encanta leer los mensajitos, cada vez tenemos más participación, y eso es muy importante para nosotros. Y Mariana, pues como siempre un gusto, estaremos por ahí con más detalle de estos talleres que tendremos con tanto con el colectivo como con Incavimex, y para educarnos, ¿no? Educarnos desde cómo nos expresamos, desde cómo padecemos y sufrimos. Así es. O cómo incluso, cómo apoyar. Eso es, tenemos un minuto, minuto y medio, porque entramos después de la hora. Pero me gustaría proponerles aquí en la mesa que concluya Mariana el programa, con lo que tú quieras comentar, con lo que tú quieras expresar aquí, pues bueno, es un foro abierto para ti, y adelante. Arráncate, Mariana. Arráncate. Arráncate. No, no me queda más que agradecer a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias Michelle, Gerardo, por el espacio. Creo que tenemos que empezar a trabajar todos como equipo, si no, eso no va a funcionar. Y definitivamente, pues me quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Aquí me pueden localizar por parte de Michelle o de Gerardo. Y ténganlo en cuenta que también les voy a estar pasando la información del Instituto Electoral. Ok, perfecto. Para que todas las personas con discapacidad que nos están escuchando, si tienen algún familiar, pues le informen y sean parte de este cambio en verdad histórico que vamos a vivir tanto en Jalisco como a nivel nacional. ¿Tienes idea de cuándo va a ser esta consulta, Mariana? Ya empezaron. Ah, ya empezó. Ya empezaron, sí, sí, sí. Ah, pues si nos mandas la información, porque yo honestamente tampoco estaba enterada, entonces sí sería importante darle difusión a este tipo de pequeños grandes pasos. Y además, déjame decirte, me toca por mi actividad que he realizado toda la vida, me toca tener comunicación con medios de comunicación. Pásame la información, pásamela y con todo gusto podemos ver y promoverla y que seas una promovente además en ese sentido y pues darte a conocer, ¿por qué no? También en ese aspecto para que pues le echen más ganitas y allá con la gente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues que se pongan las pilas, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, disfruto mucho de la charla, de la compañía y de tu amistad y de tu cariño. Y gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros, por regalarnos una hora de tu tiempo en esta tarde. Y gracias a ustedes por escucharnos en una emisión más de su programa Desde Cero. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Ah, no, pues eso ni sabía, Marianita, hasta. Sí. Ay, ya. No, pues eso ni sabía, marianita, hasta. Lois Braille nació en Francia en 1809 y falleció en París en 1852. Fue educador e inventor del sistema de lectoescritura táctil para personas ciegas que lleva su nombre. A los tres años de edad, sufrió un accidente y se dañó uno de los ojos con el punzón que utilizaba para perforar el cuero en el taller familiar. Tiempo después, ese ojo enfermó, se infectó y la infección se le pasó al otro ojo, de modo que Luis Braille perdió la vista totalmente a los cinco años. Braille asistió durante años a la escuela de su localidad natal, donde demostró ser uno de los alumnos más aventajados. Cuando cumplió 10 años, obtuvo una beca para estudiar en el Real Instituto para la Juventud Ciega de Francia, una de las primeras escuelas especializadas en este campo en todo el mundo, donde la mayor parte de la instrucción se impartía de forma oral. Enfermó de tuberculosis y murió a los 43 años de edad, con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desaparecería con él. La gran aportación de Luis Braille a la educación y a la calidad de vida de la población ciega, fue finalmente reconocida en su país en 1952, cuando se cumpliría el centenario de su muerte. Fue trasladado al Panteón de París, donde puede visitarse su tumba, y hay una pantalla interactiva con información en todos los idiomas sobre su biografía. Gracias. 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 Gracias.